Hola amigos, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Pues un día más aquí con ustedes recordándoles que aquella gente que quiere adquirir el número del décimo de lotería que ponemos a la venta y que los beneficios son siempre para algún fin social de algún tipo que se lleva haciendo, lo llevo haciendo hace unos 15 años, pues pueden adquirirlo en la isla de Tenerife pues en los sitios que habitualmente lo hemos tenido siempre, que es en la gasolinera BP del Trompo de la Hortava en el Bar Salina del Puerto de la Cruz, justo al lado del ayuntamiento, en el gimnasio Bahía del amigo Lalo y la gente pues que venga a Santa Cruz o del sur, de lo que sea, le tengo más fácil en Deporte Salud en Santa Úrsula. Esos son los sitios y de aquí agradecerles a los cuatro lugares que me tienen puesto la venta del número, agradecerles porque siempre son solidarios con estos fines. Decirles también que siguen la cárcel, José Loma sigue en la cárcel un día más, un día más, pasa otro día y otro día, mientras que a nosotros en la calle se nos hace, pues muchas veces nos pasa el día sin darnos cuenta porque las horas se comen, porque estamos activos, porque estamos haciendo cosas pues pónganse en el lugar de José Lomas en qué situación un hombre de 77 años que por defenderse de que no lo matara está metido en prisión y no le dan la libertad condicional porque dice que no tiene arraigo. Yo, si en vez de ser José Loma, español, llega a ser Mohamed V y 19 años o 20 años, estoy seguro que no estaría en la cárcel. No tengo la menor duda que no estaría en la cárcel. Y si es menor de edad, no solo no estaría en la cárcel, sino que estaría siendo delinquiendo, siguiendo delinquiendo y encima se le pagaría una paguita todos los meses, ¿no? Para que no lo pase mal. Esos niños tan buenos que son los menas, que son gente maravillosa, gente culta, gente profesional, gente que nos viene a ofrecer. Vamos, nos vienen a pagar las pensiones de los jubilados. Imagínense ustedes si eso es así. Pero vivimos un país de mierda y vivimos un país asqueroso y un país que a este ritmo le garantizo que no va a subsistir. Es imposible subsistir. Ya no hace falta sino ir a comprar, ir a un mercado municipal, ir a cualquier sitio, ¿no? Aparte de que ya escasean productos, los productos son disparatados porque estamos ocupando el dinero en toda esta mierda, en toda esta basura que nos viene de fuera. Y nos preocupamos de eso o en pintar las comisarías de morado porque lo dice una pedazo de petarda burra analfabeta y todas esas cosas y seguimos. Tenemos un ministro que ahora no deja que los niños vean anuncios de chuches, de golosinas en la televisión, pero sí estimula a que se pueda legalizar la marihuana. Porque en este país de basura, gobernado por basura, difícilmente podremos salir adelante. No hay más que una fórmula. Ya usted la conoce. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula podíamos esperar. Yo muchas veces, hace cosas de seis o siete meses, decía que el proceso para que Vox llegase al gobierno tendría que darse varias situaciones. Una es, ahora, pues, en las siguientes elecciones Vox subiría un montón de escaños, pero el PP, bajo su miedo, su cobardía, su tiranía, porque es un partido de tiranos, no tiene otro calificativo, pactaría con el PSOE. Entonces, en las siguientes elecciones Vox ganaría con mayoría absoluta. Mire, al ritmo que están ocurriendo las cosas en España, no tenemos tiempo de nada. Tenemos tiempo que o Vox ganar las elecciones en las próximas, dentro de un año, un año y medio, o yo le digo que este país se va al garete. Vamos a pasar hambre, vamos a pasar necesidades. Esto no ser tremendista, esto no ser alarmista. Esto es una realidad, esto es una verdad. Estamos gobernados por una banda de psicópatas, de golfos psicópatas, de golfos que gozan haciendo daño a las personas. Vemos ya lo máximo, ¿no? Ese PP puro, el PP mercantilista, el PP que no ha sabido nada más en su puta vida, sino pensar en el puto dinero asqueroso, ¿no? No tienen otro fin, no tienen otra mentalidad, ¿no? Me dan asco, me están empezando a dar asco. Hoy he tenido dos o tres trancadas con algún votante PP baboso, ¿no? De esos babosos que hay asquerosos, ¿no? Que todavía están lamiendo el culo a Pablo Casado, ¿no? Todavía me mandan vídeos diciéndome, ¡ay, mira qué bien estuvo el fracasado, ¿no? Entonces, si nosotros no mentalizamos que esto tiene que dar velocidad a este asunto, mal estamos. Mire, lo que le decía, ¿no? El PP ahora llega, esos valientes, esos machotes, esos ejeas, esos marotos, todos esos casados y toda esta mierda de personajes políticos que están en la política que no nos representan, que no nos defienden, olvídese, defienden a David 35, defienden a los suyos, ¿no? Pues han pactado, pues meten en el Tribunal Constitucional a un tipo que, por ejemplo, dice que quemar una fotografía del rey no lo ve ninguna gravedad, sino una cuestión reivindicativa, simbólica, no le ve ningún tipo de gravedad, ¿no? A un tarado magistrado que ahora va al Tribunal Constitucional, nombrado por Podemos. Pues los peperos le votan que sí. O sea, los peperos llegan al Congreso del Diputado, ¿quién va a votar por este de Podemos? Y los peperos levantan la mano o pinchan allí porque no sirven para nada más y le votan a este tipo. Ese es el Partido Popular. Y después le sale un comunista de Podemos y les dice, ¿ustedes saben por qué nosotros vamos a votar a los dos del PP? Porque vamos a meter a los dos nuestros. Y así, como ya tenemos mayoría en el Tribunal Constitucional, ya tienen mayoría, ya tienen mayoría. La izquierda infesta, tiene mayoría. Y lo dice sin rubor. Dice, y así, aunque nos tengamos que tragar a estos dos del PP, nosotros vamos a tener mayoría. Y miren la conclusión que llega el tipo, en el lugar, en el templo, según ellos, en el templo del pueblo, que es el Congreso del Diputado. Llega y dice, porque así no vamos a admitir ningún recurso más de Vox. No del PP, no vamos a admitir ningún recurso más de Vox. Eso es propio chavismo puro, pero chavismo no. Pero chavismo no en sus inicios, sino en los finales del chavismo. Ese es el PP, ¿no? Ese es este país en el que vivimos, ¿no? En el país donde ahora recuerdan aquellas imágenes del guardia urbano en Barcelona, metido dentro de una furgoneta de la policía, y que llegan unos tipos, o sea, unos tipos pagados por la izquierda, italianos, de esos antisistemas, de estos que no se bañan nunca, que están colocados de porro hasta los ojos, ¿no? Esta basura, esta escoria, ¿no? Que nos visita España, ¿no? Porque le pagan, ¿no? Le pagan la izquierda para que venga a coordinar las guerrillas urbanas, pues, recuerdan que casi se quema el pobre guardia urbano que tuvieron que sacarlo por el cristal, por la puerta, no sin poder abrirla, sino por el cristal, para que no se quemara vivo. Usted sabe qué declaran esos bomberos guapos, que son todos los bomberos catalanes, esos sí, son más trabajadores que el carajo. Todos los días están en el gimnasio. Yo le haría unas analíticas. El otro día vi un almanaque de los bomberos de Barcelona. Yo, ¿usted sabe lo que le haría yo primero? Una analítica. Yo le haría una analítica. A ver cómo tienen esos índices de testosterona, y todos esos índices. ¿Cómo los tienen? Porque están muy musculados, eso sí, ¿no? Pues van y delante el juez le dice que el guardia urbano no peligró nunca. Las imágenes que era el otro que explocionó el furgón, dijo los bomberos, los chachis, bomberos independentistas, asquerosos, con cara de cromagnoides, que tienen la cara de más soquetes que he visto en mi vida. Pues lo dicen tranquilamente que no. Y este es en el país que vivimos, ¿no? En el país que vivimos, que ahora, ayer salió un decreto, un decreto ley salió que, por ejemplo, aquellos pastores, ¿no? O aquellos ganaderos que tengan sus perros, ¿no? Y que cuiden el ganado para que no se disperse, que cuiden el ganado, lo que se ha hecho de forma natural toda la vida, desde los principios de los tiempos, ¿no? Pues si un perro tiene siete años, hay que jubilarlo. O sea, por lo visto, hay que pagarle una pensión, ¿será, no? O no sé, no sé, o sea, hay que jubilarlo. A los siete años. Pero peor todavía, un caballo, por ejemplo, donde también se atiende en los grandes prados, en los grandes sitios donde está el ganado suelto y van la gente a caballo, pues si el caballo tiene diez años, también hay que jubilarlo. Si no, te meten una multa que te levantan las patas del suelo. Esto lo ponen la gente de Podemos, estas leyes las crean la gente de Podemos con el voto del PSOE, de Esquerra Republicana, de PNV, de ETA, de los nazis, todo eso, los crean. O sea, fíjense ustedes dónde llega el disparate, ¿no? A poder decir que no puedo montar un caballo de diez años porque por lo visto, estos saben muchos de caballos. Las ratas estas, ¿no? De marihuana y de plantaciones tendrán que saber un montón. Es lo único que saben del cultivo, de la ganadería o de la agricultura. Además, no sabes ellos. Si tú los pones a poner cogotes o coyotes o cogotes, como llaman de esos, de marihuana, y son los reyes. Y sobre todo, cogen la luz, la cogen del tendido público, de la que pagamos todo, ¿no? Pero no pasa nada. Recuerdan que les dije el otro día, yo sé que uno no es nadie, que la repercusión que puede tener, por eso les pido tantas veces que se suscriban al canal y que lo recomienden a gente, hasta a Pepero se lo recomienden, ¿no? Porque es llegar a mayor número de gente, ¿no? Les recuerda que el otro día les dije que ahora empezará la campaña en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, empezará la campaña de rompecorazones, ¿no? O sea, yo soy el primero, ¿no? Yo soy el primero y cualquiera de ustedes, cuando ven eso, aunque hayan venido en avión y lo hayan trasladado a todos a la frontera de Polonia en Guagua, aunque sea así, ¿eh? Aunque sea así, ¿no? Todos de Irak, todos musulmanes, pero aunque sea así, uno cuando ve a esa gente pasando frío, ve a esa criatura, el corazón se le rompe a uno, ¿no? Y ellos consiguen el fin. A ellos les importa a sus hijos una mierda. Hay un vídeo rulando por las redes donde se ve a varios hijos de puta metiéndose a los niños delante de la hoguera para que se asustaran con el humo y el calor y lloraran como gritos y los llevaban corriendo a la verja para que los fotógrafos sacaran fotografías y sacaran vídeos, ¿no? A ellos les importa una mierda. Entonces dicen, bueno, y con eso uno no se le rompe el corazón. Sí, mira, se le rompe el corazón. Pero no hay que decírselo, ¿sabes? O sea, no tenemos necesidad de sacarlo en todos los medios porque entonces, ¿sabes lo que consiguen? El fin que pretenden que es rompernos el corazón para que puedan venir a nuestro país a vivir a costa nuestra, a tener la paga, a tener el piso, a tener las becas, a tener la sanidad gratuita, a tener la enseñanza gratuita y encima imponernos sus costumbres y su religión. Claro que nos va a doler ver a esos niños. Claro que nos duele. No sería uno un ser humano si no le doliese eso, ¿no? Pero no tenemos que transmitirlo. No tenemos que demostrarles que estamos dolidos porque seguirán veniendo a miles. Y de Polonia no se van a quedar en Polonia. De Polonia vendrán muchos para España, vendrán muchos para toda Europa, ¿no? Esa Europa tan generosa, tan maravillosa y tan generosa que es con todo aquello que le tiene miedo. Porque la Europa no hace cosas sino por miedo. Una Europa cobarde, una Europa globalista, asquerosa, una Europa llena de tecnócratas que repugnan cuando ven a la tipa, a la rubia esta, asquerosa, ¿no? Que repugna verla. O ve a la francesa, la lagar esa, al bicho ese que se mamó todavía por haberle hicieron un proceso y quedó anulado. Pues esa es la Europa maravillosa, la Europa del miedo, ¿no? O lo que nos siguen implantando ahora en mi tierra, en Canarias, junto con la gran mayoría de provincias, creo que aquí en Madrid la Comunidad de Madrid y Andalucía son las únicas. Ahora se convierte, porque hay que integrar en el idioma, hay que ser igualitario, ¿no? Y ser, integrar todos los términos, ¿no? Claro, integrar los términos y convertirnos en burros analfabetos, ¿no? Ahora en mi tierra, por ejemplo, ya se reconoce que hay niños, niñas y niñes. Sí, niñes. No sé quiénes serán los niñes. A mí me gustaría saber quiénes son niñes. Que alguien me dice, ¿y qué es un niñe? El que la madre le dice, tú no digas que eres niño ni niña, porque es que tienen unas perritas que todos los meses nos dan, porque pertenezco al colectivo de chochos locos. Entonces, estas perritas, tú tienes que decir que tú no eres ni niño ni niña, que todavía no sabes. Entonces, conviertes en niña. Pues ya está instaurado, ya en los papeles oficiales del gobierno de Canarias estar de paletos. Yo sé que en todos los sitios hay paletos, pero mire, usted va al gobierno de Canarias, los pone todos hacia enfrente y es el paletismo puro. Es una película de Berlanda, de esas de un... que son... que no parecen reales, ¿no? Que parecen una cosa ficticia, ¿no? Ese es el gobierno de Canarias, pero que es que no solamente el gobierno de Canarias, son todo el resto del resto de comunidades, a excepción, repito, de Andalucía, porque Vox exigió que eso no se podía poner y de Madrid, porque Ayuso también bajo el monasterio es que le dijo no es que no te apruebo esto, es que no te apruebo nada, ¿no? Mire, y si no vemos todo esto y vemos el sufrimiento que está ocurriendo en una de las islas de Canarias, ¿no? En La Palma, vemos como este volcán siguen huyendo, siguen destrozando vidas, ¿por qué destrozar vidas? Y ya no muere nadie, no se quema, no, no, sí muere gente, muere, claro que muere gente, mentalmente muere, va a morir mucha gente que tenían toda su vida organizada, hecha con sacrificio, que llegaban a los 70 años, que lo que necesitaban era descansar y que ese volcán se les ha llevado todo en la vida, todo lo que ha podido acumular con su trabajo y su esfuerzo en la vida, pero claro, ¿qué aprueban el gobierno de Canarias? 50 millones de euros para los menas, 50 millones de euros para los menas, para niños buenos, que deben ser niños, todos, yo en mi pueblo los veo lo buenos que son, maravillosos, son gente maravillosa, son gente, yo me quedo loco de lo buenos que son, a veces digo, coño, mi silla me hubieran gustado que hubieran sido como estos vergantes, ¿no? Es increíble, 50 millones de euros para menas, ¿no? Después, nos quejamos ni siquiera eso, ni siquiera nos quejamos porque la información no nos llega, que en Madrid unos magrebí a tres vagabundos, a tres indigentes los quemaran. Si imaginan ustedes por un solo segundo, ¿no? que un tipo, un tipo sensato, un tipo de honor como cualquier votante de Vox, ni se plantea eso, pero me parece un tipo, un loco, que lleve una banderita española aquí, ¿no? Él y dos más, que cojan a tres indigentes y los quemen. Estaríamos en todos los telediarios, en todas las periódicas, en todos los sitios, pero no solamente en España, a nivel mundial. Queman tres fascistas, queman a tres indigentes que dormían en la calle. Miren, para enterarme que eran magrebí los que quemaron a estos indigentes, tuve que dar más vuelta y tuve que buscar más información que un loco y asegurarme que eran magrebí. Ni mojo, son niños buenos, son menas, son chicos buenos, son niños y a última hora lo que podemos decir es, coño, es su cultura, ¿entiendes? Vienen de una cultura extraña, la tenemos que mamar y pagarle y darle de comer y darle vivienda y darle paguita y darle de todo lo que piden, ¿no? Ese país tan absurdo en el que vivimos, donde, es que este, te vienen tantas cosas a la cabeza al mismo tiempo que dices, no puede ser verdad, es una pesadilla en la que vivimos, ¿no? Ese país tan maravilloso, donde ahora en Vascongadas han puesto en las listas de víctimas de terroristas aquellos familiares de Etarra, o sea, de hijos de puta, narcotraficantes, terroristas, o sea, ETA, son unos hijos de puta, narcotraficantes, terroristas, y sus familiares no deben ser buenas perlas, a los familiares que iban a visitarlas a las cárceles y tenían un accidente en el coche y si moría alguno son víctimas del terrorismo, van a recibir un dinero porque se consideran víctimas del terrorismo, esto es verdad, o sea, esto puede ocurrir de verdad en un país no serio, en un país mediano, bueno, no medio, en un país que tuviese el 10% de seriedad que tiene cualquier país visibilizado, no cabrilla, no le podría pensar nadie en ninguna cabeza, a unos tipos que van a ver a las ratas terroristas si tienen un accidente y pierden la vida o quedan inválidos o le ocurre cualquier tara que bastante tara tienen que tener porque estos son, esto es una sociedad enferma por completa, la sociedad que rodea ETA, sociedad que rodea de una enfermedad enferma de psicópatas miserables, ¿no? porque aquellos que justifican la muerte de más de 30 niños en manos de esta banda de ratas es una sociedad enferma, hay que incluirlo en la lista de víctimas de terrorismo porque a visitar a sus perlas de hijos han perdido movilidad o han perdido la vida o algo de eso, esto no puede seguir así. ustedes han visto la noticia de algún sitio creo que la dieron así como de 10 segundos y no la explican bien todo lo que está imputado Puyol que comprobado hay más de repito son alrededor de 37 mil millones las cifras no me la hagan de todo el tiempo que estuvo sacaba el dinero para Andorra en sacas completas y la ingresaban en el banco durante años con escolta inclusive oficial para pasar el dinero qué casualidad que donde estaban todos los terminales son casualidades de la vida ¿no? son casualidades de Don Corleone ¿no? de la mafia porque no tiene otra casualidad ¿no? que el transporte que llevaba el coche la furgoneta de una seguridad privada llevaba los ordenadores los móviles y todos los datos hacia el juzgado le atraviesan a punta de pistola le quitan los terminales y ya no hay pruebas para que la familia de ratas inmundas de los puyoles vayan a prisión ¿han visto la noticia? pues seguramente la mayoría de gente no pero los pocos que la vieron la vieron y encima la noticia era como que se la habían robado de la casa o algo así ¿no? la furgoneta que iba al juzgado para llevar las pruebas de estas ratas ladronas pues es robada es quitado los terminales son robados a esa empresa de seguridad y los puyoles ahora estarán pues imagínense lo contentos que tienen que estar de que no van a poder acusarlos de nada porque la mayoría o de momento varias muchas de las pruebas estaban metidas ahí y mire la libertad que le da a uno que defiende todos los días de su vida en la calle en los vídeos en su vida normal defiende a Vox la libertad que le da a uno de no ser militante y de no ser talibán es que cuando uno piensa que se equivocan lo dice ¿a qué me refiero? en la asamblea de Madrid una diputada del PSOE acusa a la señora Ayuso que su hermano está yendo por hospitales ofreciendo servicios me imagino que serán de materiales esas fueron las palabras de la diputada la presidenta de la asamblea muy digna a ella para lo que le interesa le llama la atención a la diputada una dos y tres veces no hace caso no rectifica y la presidenta de la asamblea la manda a que abandone la asamblea que abandone el recinto de lo cual se niega tienen que llamar a los servicios de seguridad del parlamento de la de Madrid y a la señora le invitan a salir y sale detrás de ella sale toda la jurria del PSOE toda la jurria de Más Madrid toda la jurria de Podemos pero ustedes saben quién sale también detrás Vox sale detrás Vox también o sea yo con esa basura por mucha razón que tenga con esa podredumbre no soy solidario en nada ni salgo detrás de ellos ni a heredar me llama y dice mira que vas a heredar una fortuna pero tienes que ir con esto ni a heredar voy con ellos por mucha razón que tenga Vox que ha sido insultado vejado monasterio vejado a los diputados calumniados difamados y la presidenta de la de la asamblea de Madrid ni siquiera le ha llamado la atención a los de Podemos a los del PSOE a los demás Madrid porque como era los insultos contra Vox no había que llamar al orden pero cuando alguien que tampoco veo ningún insulto de gravedad porque si eso no es cierto la señora Ayuso a lo que tiene que ir o el hermano de la señora Ayuso iría al juzgado y denunciar a la diputada por estar imputándole unas ilegalidades es más fácil ir al juzgado no ella decidió echarla claro cuando ha sido a Vox no decidió echarlo nunca han dicho de todo a monasterio pues con todo lo que han dicho todos lo han dicho yo me quedo allí y cuando a lo mejor ellos se vayan y estén ya becerreando o comiendo alfalfa en las afueras a lo mejor me retiro pero con ellos ni a misa porque empezamos a tomar porque imagínense que llega a ser al revés ustedes ven si echan a monasterio a cualquiera de los trece diputados que tiene Vox en la asamblea de Madrid ustedes creen que los de Podemos los de Más Madrid y los del PSOE se hubieran levantado de forma solidaria se hubieran levantado y hubieran acompañado a los de Vox en ningún momento por eso a uno le da la libertad no pertenecer a un partido no tener que estar bajo el yugo de la disciplina de un partido porque cuando se equivoca lo único que hace y repito cuando se equivoca bajo mi punto de vista no estoy en posesión de la verdad absoluta pero como los conozco porque soy más viejo que todos los diputados que están allí y conozco el caminar de la perrita de todos estos estoy casi seguro que no estoy muy desacertado me da que estoy en lo cierto y me da que a mucha gente y sobre todo el PP va a utilizar esto los medios del PP van a utilizar esto y no hace falta bastante se inventan para darle razón nosotros a que nos estén criticando que nos fuimos con los de Podemos y nos fuimos con los del PSOE por eso digo las cosas hay que pensárselas un poquitito yo sé que a uno le cabrea y que imagina Monasterio como tiene que estar cabreada con todas las barbillas de las calumnias y difamaciones que le han hecho en esa asamblea y la presidenta la pedazo petarda esa de presidenta que tiene que por cierto creo que es de Ciudadano y no tiene representación Ciudadano pero creo que la nombró la llevó el PP me parece no estoy seguro ha sido es muy fue muy escrupulosa con con el hermano de Ayuso pero poco con la gente de Vox pues nada amigos nos veremos mañana otra vez hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!